Pero no espera que se retire el campo de juego. La pelota que estaba llegando para Río Borrillo es uno de los mediocampistas. Ya estaba llegando para Maxi Pereira, el que estaba tapando en la zona era el jugador Ceballos. Ya la tiene el capitán Lugano, que es el primer central. Viene para Coates, ubicado como segundo marcador central. La pide Cáceres. Sin embargo, prefiere meter para Pereira. El anticipo había sido del jugador Píriz. Otra vez el que la estaba despejando era Píriz. Después de Ortigosa, Cáceres, que está cerquita del fondo. Quiere ahora Paraguay en el arranque del partido. Allí está Aedo Valdés, que juega para quién? Para Píriz. Allí Píriz estaba metiendo Ceballos, que estaba llegando. Riveros, que trataba de sorprender. Y la contra no lo hace ningún inconveniente. El arquero Mulera avisó Paraguay. Allí lucha para recuperar la pelota. Hubo falta, infracción de Ceballos. Se viene el tiro libre sobre el sector derecho, que favorece al equipo Celeste. Está preocupado por ese lugar. Por eso Ceballos va arriba de Álvaro González y de Máximo Pereira, que no van a tener posibilidad de salida. Allí estaba llegando la pelota para Suárez. Allí estaba luchando Verón. Sí, es Verón y el que estaba despejando. Después era Cáceres, el mediocampista. Verón que va. Allí la estaba perdiendo. Quiere, se rirra con la pelota. Suárez. Allí Forlán por atrás. Ah, lo que se devoraron, lo que se comieron, lo que se morfaron los uruguayos. Señoras y señores, gran posibilidad en el arranque del partido para el equipo del maestro Tavares. Ya se viene Cáceres, ya se viene Coates, ya se viene Lugano. Soñando con el primer gol, el que le va a entrar a la pelota como siempre, como es costumbre, es Forlán, por supuesto, que Álvaro Pereira ya está cerca de la medialuna. Ya se metió por adentro Forlán, como siempre, en la medialuna. La marca personal de Forlán es del primer central. Estoy hablando de Da Silva. De frente, de frente, lo marca Da Silva Forlán. Allí venía Forlán. El arquero que salva el cabellazo. Un milagro terrible en el área. Paraguaya que volvió a salvarse. Dos posibles esclaras. Tuvo el equipo celeste. Y ahora se vienen al contra con Ortigoz y lo buscan a Ceballos. Allí va Ceballos. ¿Saben quién estaba junto a él? Forlán. Aquí, aquí estaba Forlán. Qué lindo el arranque del doparte J.R. Marcelo, me parece que hubo un penalazo acá. Me parece que en la línea la sacan con la mano. Eso fue lo que yo vi atrás del arco. Bien. Aquí arranca Coates. Ya vamos a tener la posibilidad de reiterar esa jugada. Esperemos un poquitito. Después J.R. la va a analizar. El que estaba metiendo era Cáceres. Es decir, que retiene Suárez. Allí va Suárez. Quiere, pero no puede. Choca. Y el que se la estaba quitando era el jugador Píriz. Lateral sobre el sector derecho. Aquí está Vera. Señoras y señores. La pelota es del equipo celeste por la falta de Aedo Valdés. Ya anunció dos veces. Ahí entra Lugano. Lo extraordinario es que cabecea siempre. Hay un amontonamiento. A ver, la pelota la sacan. A ver cuándo está cayendo. Cabezazo de Lugano. A ver con nuestra cámara si podemos verla mejor. Ahí está. A ver. Pero en cámara lenta no sirve. Así todo parece peor. Ahí Hortigosa abre sus manos. Está esperando el cabezazo. No me da a mí la sensación. A mí no me da la sensación de que fue ese penal. En cámara lenta todo parece peor. Después lo vamos a repetir, pero con cámara normal. ¿Puede ser? ¿Dive? Bien. Ahí me dijo que sí. Señoras y señores, Forlan. Recuerden el tiro de esquina anterior con Lugano, con Coate, con Cáceres, con Álvaro Pereira. Soñando en el área. Junto a Suárez que está en el área chica. Sigue Da Silva. Ahí están. Marcándolo a Álvaro Pereira. Señoras y señores. Allí llega el centro. Pasado el cabezazo. Señoras y señores, una nueva posibilidad. Y ahora Pereira tampoco lo puede creer. Se viene el tiro de esquina ahora desde el sector derecho. No, no. Hay que esperarlo a Forlan, ¿eh? Lo iba a hacer Suárez, pero dijo no, no, no. Viene desde el otro lugar justamente. Forlan. Todas estas pelotas son de él. Da Silva sigue enfrentando a Lugano. Acá Cáceres. No está marcando Berón. Antes había cabeceado. Está cabeceando con bastante facilidad. Allí la respuesta para Forlan y para Da Silva. Ahora cobro. ¿Geral o tiro libre para el Paraguay? ¡Forlan! Mirá que bien le quedó el rebote al jugador González. González para Forlan y está habilitado. El centro de Forlan, el rebote. Y hay lateral en ataque. Uruguay manejando el partido de contra. Intenta salir, pero por ahora no puede el equipo paraguayo. En el creso, Álvaro Pereira. Palito que le está dejando la pelota a Cáceres. Salió palito porque le salía sangre de la nariz. Le pusieron un parche y ya está otra vez en la cancha. Thank you. Ahí está precisamente Álvaro Pereira. Gana el tiro de esquina. Pues lateral, lateral. Que favorece como siempre a Uruguay. En los primeros momentos del partido. En el ingreso, José Cáceres. Allí está Cáceres. Forlan está cerca del punto de lateral. Pereira que ya está en el área. Suárez que también acompaña. Afuera González. Por si hay rebote. También Pérez. Señoras y señores, se viene el lateral de Cáceres. Esto si quiere llega al área. A ver. Sí, llega al área. Allí viene el centro. González que estaba llegando. Señoras y señores. Hay saque desde el arco que favorece al seleccionado paraguayo de fútbol. En un instante voy a estar recordando los suplentes de los dos equipos. Ahí llega la pelota. A ver. Ortigosa es el que coloca. Ortigosa es el que coloca el cuerpo. No me da la sensación tampoco acá de que sea, de que la jugada sea penal. Pero de todas formas se está colocando en superficie el dominio del equipo uruguayo. Allí va Suárez contra el mundo. Suárez contra el mundo. Forlan llega. Forlan llega. Suárez. Suárez que pone entre Suárez. Quiso enganchar para pegarle. Rebota para la pelota. Camerón, por eso hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece una vez más al equipo que dirige Oscar. Washington Tavares. Otra vez Álvaro Pereira. Como ya había dicho antes Miguel Fernández. Sale. No sale del campo de juego. Sigue sangrando. Va a venir el tiro. Va a venir el tiro de esquina. El esfuerzo de Villar que no puede controlar esa pelota para entrarle Forlan. Pereira ya está metido en el área. Ya viene Cáceres también. Los siguen marcando a Coates y a Lugano. Los dos centrales. Por la... Nos venían agarrando de la camiseta. Y eso sí que fue penal sobre Lugano. Señoras y señores. Allí estaba intentando otra vez el jugador González. Y allí va Suárez. El árbitro de frente no la vio. Casi le rompe la camiseta. A los dos, eh. A Lugano y a Coates. Lo agarran siempre adentro del área. Señoras y señores. Está insistiendo Uruguay. Ya llega al centro Forlan que estaba esperando cerca del punto de penal. Rebotaba la pelota en Mariscos. Que se la tomó sobre la izquierda. Y hay tiro de esquina que va a ejecutar. Claro está Forlan. Inclina la cancha Uruguay. Sí. Hubo un reclamo airado de Forlan a Suárez. En el desborde anterior porque no le tiró la pelota y entraba solo. Allí le va a pegar Forlan. Los de siempre. Buscando, buscando en el área. Ya va a llegar el centro de Forlan. Hay olor a gol. Yoruba por aquí. Allí viene el centro. La estaban despejando en el fondo. Había sido Vera. Otra vez quiere Forlan. Y ahora, y ahora, no lo amonesta Forlan. Vamos a Lugano. Siempre va Lugano con una capacidad enorme para el juego aéreo. Ganándole a los dos marcadores centrales del equipo paraguayo. Estos primeros ocho minutos no marcan el dominio de Uruguay. Ha sido un asedio. Ya Uruguay provocó tres situaciones de gol. Difícilmente con esta estructura Paraguay pueda aguantar este resultado. Recordemos que Justo Villar tiene una contractura en el aductor derecho. ¿Por eso no le pega la pelota? Tal cual. Ya con cortito. Para la Silva. Pelotazo. Buscando a los jugadores Ceballos. Y allí aparecía González. El que marca es Maricos. Allí está el central Verón. El segundo central. Sale Justito Villar. Mete la pelota Cáceres. Allí estaba Ceballos recibiendo de Edo Valdés. Señoras y señores. Se viene Vera. Allí está Vera. Sigue Vera. Apunta Vera. No quiere pegarle. No puede pegarle Vera. Por eso la pelota la tiene nuevamente Ceballos. Allí va Ceballos que quiere desbordar. El que estaba marcando era Coates. Hay tiro de esquina desde el centro derecho. Que favorece al seleccionado paraguayo. Allí se viene la Silva. Allí se viene Verón. Estoy hablando de los dos centrales. Que tiene el conjunto de Paraguay. Mientras tanto se queda Forlán. Solamente para la contra. Cerca de la mitad de la cancha está Villar. Mirá si se viene la contra. Por ahora era uno contra uno. Por eso bajan. Y ahora uno queda libre. Y otro hace hombre con Forlán. El que le va a entrar a la pelota es el jugador Ceballos. Allí viene el centro de Ceballos. El despeje había sido del jugador González. Se intenta hortigosa. Se rebala. Se cae hortigosa. Areva los ríos. Era el que lleva la pelota. Ahí estaba precisamente Forlán. Por aquí aparece Suárez. El rebote. Está impreciso Suárez. Por eso los rebotes son para los paraguayos. Aquí el que estaba ganando era Álvaro Pereira. Quería. Pero no podía Suárez. La pelota la recupera el seleccionado paraguayo. Suárez está trabajando sobre la izquierda. Y Forlán. Naturalmente un poquitito más atrás. Esta es la facilidad. Con que cabecea Lugano permanentemente. Ahí está chocando con hortigosa. Se la lleva Suárez. Se la lleva Suárez. Se la lleva Suárez. Se la lleva Suárez. ¿Quién? Suárez. Suárez. ¿Qué te pasa? Suárez. Señores y señores. Que ya hay posición adelantada de Ceballos. Corresponde tiro indirecto. Francisco Mondría de Chile es el que marca el ataque de Paraguay. Sí, señor. Vamos con los suplentes que tiene Uruguay. Miguel Fernández. Castillo. Silva. Godín. Scotti. El Cebolla Rodríguez. Eguren. Lodeiro. Gargano. Abreu. Hernández. Y Cavani. Por así está apareciendo Pérez. Allí se estaba entretenido Maxi Pereira y González. Ya viene el centro. Por atrás se estaba esperando solamente Suárez. Quiso, pero no pudo. Allí va Suárez. Allí va Suárez. 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 Gol. 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 Uruguayo. A los 11 minutos. Rebote de por medio. El gol lo hizo Luis Suárez. Que ya tiene cuatro. Y está uno de Guerrero de Perú. Para ser goleador de la Copa América. Señoras y señores. Uruguay gana 1 a 0. No pudo Paraguay. No pudo Paraguay. Soporto.